Música Te extraño cada día más y más Estás tatuada en mis pensamientos y por siempre en mi corazón Mami, lo que significó Marte nadie lo entenderá Mi hija era ya una profesional Trabajaba en el Seguro Social Estaba, ya había hecho tres carreras Y estaba actualmente estudiando Derecho El ritual del entierro fue algo muy bonito Le llevé músicos La despedí cuando la metieron ya para la cremación Le hice una despedida hermosa Le mandé montar un disco que se llama Regresa a mí Con los amigos que era un amigo de ella Que tocaba violín, toca violín y saxofón Y la música fue con una despedida muy hermosa Lo de la habitación porque es como un lugar especial para ella Ahí están todas sus cositas, sus muñequitos, sus foticos Y yo tengo ahí sus libros Los que más ella quería Porque ella leía mucho Entonces es como tener lo más hermoso de ella recopilado como en ese cajoncito Y yo cuando me siento tristebo y leo sus cartas Todavía tiene cartas del novio, cartas que ella misma escribía para ella Era una gran escritora Porque escribía divino Entonces yo a veces me siento allí Ya no lloro como antes Pero es un lugar que es como una conexión con ella Quiero mostrarles algo muy especial Que para mí Para mí tiene mucho significado Esta es la virgencita que le dio una tía a los 15 años Que era monja Ella siempre andaba con esta virgencita de protección Cuando ella estaba en cuidados intensivos Lo primero que pidió fue la virgencita Y yo se la desinfeté Y ella murió con esta virgencita en la mano Este es su cabello Mírenlo Aún tiene su olor Porque no Es algo muy hermoso Este es su primeros dientecitos Miren que belleza Primer dientecito y sus primeras areticas Mami te mando muchos abrazos Muchas bendiciones Sabes que mamá está aquí esperando por ti Para que algún día nos volvamos a ver Hace dos años me dio a mí por hacerle una gruta No pequeñita como ella quería Sino hacerle todo este espacio En honor a María Auxiliadora Y a ella Porque de una u otra manera Al ver yo la gruta Sé que la hice en su cumpleaños Y por ella En conmemoración Aquí le he hecho dos rituales muy hermosos Uno es el ritual del mandala El otro fue invitar a varias personas Que no me tildaran De hacer algo indebido Y hicimos una torta aquí En este lugar muy especial Una oración muy bonita Nos cogimos de la mano Cada uno le dijimos algo bonito a Paula Porque estaba en su cumpleaños Y era el día de María Auxiliadora Entonces hicimos algo muy lindo Con la luz Cada uno dijo algo Que ella significó en vida para ella O un mensaje al cielo Y prendíamos una velita Y hablábamos sobre Paula Luego comimos algo Que a ella le gustaba Que eran los famosos sándwiches Entonces comimos en honor a ella Y partimos la torta Le cantamos su cumpleaños Y yo sé que ella en el cielo Nos vio celebrándole su cumpleaños ¡Gracias!